Pero sí, como tú dices, o sea, aquí es complejo porque si tú tienes mucho tipo sola, algo raro tú tienes. Sí, sí, sí. Si tú no tienes un hombre, un esposo, o un novio, una relación que te valide, también hay cosas que tú no puedes hacer como mujer soltera. Por ejemplo, no es lo mismo subir una foto en traje de baño casada que soltera. Por supuesto. Porque si es soltera, es buscando. Si es casada, ella tiene un esposo que es como open y la deja. Qué lindo, qué lindo, que a su persona no le importa. ¿Cómo estás tú con esos preconceptos? ¿Cómo te llevas tú con esos preconceptos? A mí me afectaban, obviamente en algún momento de mi vida me afectaron muchísimo, pero ya no, ya yo estoy... Pues yo, perdona, que me comieron a bichola con dulce. Siento como que el camión no me creyó. Y digo, pe... ¡Eh, hombre, jabralona! Yo, ahora mismo, no, es que yo estoy en un momento muy... No sé si tú se puede decir, pero yo estoy como en un... I don't give a fuck moment of my life. Perdone, en... Todo el mundo.